Me enamoré de ti, perdida amor, y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le puede hacer? Se pinta de colores toda mi amor No, 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 pero más así el cuantos tres pasaron en mí. El amor es de ti, perdida tú, y nuestros modos somos tan diferentes, el amor es de ti, ¿qué le voy a hacer? Se quita de colores todavía Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tenerte Por ti y a la vez que amaba Y al verte yo Yo no iba a morir Yo no iba a morir Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte yo Yo no iba a morir Con esa dulce luz en tu mirada Y nuestros ojos son tan diferentes Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte yo Se quita de colores todavía Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tenerte Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte yo Yo no iba a morir Con esa dulce luz en tu mirada Y al verte yo Yo no iba a morir Con esa dulce luz en tu mirada 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 Y al www.ξ.oreellow.com En tu mirada